Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. La Fundación Genome recibe un millón de dólares. ¿De quién? De dólares no, de euro. ¿De quién? De Sobreintest Fund. ¿Quién es Sobreintest Fund? Vamos a ver quién es Sobreintest Fund. Pues es una organización que es patrocinada por el órgano legislativo alemán. O sea, el German Bundestag es el órgano legislativo alemán. ¿Y cuánto tiene de fondo esta organización para donar? Tiene 11.5 millones disponible para el 2023. Y podemos ver algunos de los proyectos a los cuales se le ha realizado donaciones. Aquí podemos ver, por ejemplo, a OpenSCH, WireGuard, Core y otros proyectos. Y ahora le ha tocado a Genome. Por supuesto, para que esta donación se lleve a cabo, necesitas aplicar. Y una vez que usted aplique como proyecto, entonces me imagino que eso debe haber un proceso bastante riguroso para llevar a cabo la donación. Y en el caso de Genome se ha completado ya este proceso y se ha donado un millón de euros. Es una cantidad buena, bastante buena. Y que se va a invertir en mejorar el estado de accesibilidad de Genome, el diseño y el prototipo. La encriptación de los directorios home de forma individual para modernizar el almacenamiento de los secretos. Para incrementar el rango y la calidad del soporte de hardware. Para invertir en la calidad o en el aseguramiento de la calidad y la experiencia del desarrollador. Para expandir el FreeDestock, la API FreeDestock. Y para consolidar y mejorar los componentes de la plataforma de Genome. Es decir, que esto por supuesto se va a invertir en el proyecto Genome. Que este es el objetivo de la Genome Foundation. El objetivo de la Genome Foundation es administrar el desarrollo o guiar, mejor dicho, el desarrollo de Genome. Desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista económico. Sería muy bueno que el proyecto KDE aplicara. Porque creo que es otro de los proyectos que merece la pena recibir una donación de este tipo. Otra de las cosas interesantes es que Genome ha sido reconocida como una infraestructura de interés público. Es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere decir que sea de interés público? Quiere decir que ninguna empresa puede comprar a Genome. Genome es de interés público. Y esto es muy, muy bueno. Es como los libros que se liberan bajo la licencia FreeDomain. No recuerdo la licencia. Ahora se me olvidó el nombre de la licencia. OpenDomain creo que es algo de eso. No recuerdo bien el nombre de la licencia. Pero la idea es que está disponible para el público de forma desinteresada. De forma en que no puede haber una empresa privada detrás de eso que se adquiera como tal al proyecto Genome o a cualquier otro proyecto que sea de interés público. Bueno, esta es la noticia que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. Y recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal en esta plataforma. Y en el enlace a mi blog LibreBuy.net Chicos de internet. ¡Gracias!